Por primera vez en la historia del Banco Interamericano de Desarrollo BID, fundado hace 60 años, un salvadoreño se perfila para ocupar la presidencia de la entidad con sede en Washington D.C. Se trata del Dr. Juan José Dabud, quien al respecto dijo, Aunque me siento muy honrado por el reconocimiento que estoy recibiendo en mi propio país e internacionalmente. El hecho más importante en esta etapa es que es una facultad exclusiva del presidente Bukele para decidir si habrá o no habrá un candidato salvadoreño, y si habrá un candidato salvadoreño, la decisión de quién sería ese candidato también es un asunto exclusivamente decidido por el presidente Bukele. Juan José Dabud tiene las credenciales para aspirar al cargo, nació en San Salvador en 1963, tiene 56 años, es doctor en Ingeniería Industrial de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, trabajó en tres gobiernos de El Salvador, fue parte de la CEL, estuvo en la presidencia de la privatizada Compañía Estatal de Telecomunicaciones Antel, y fue secretario técnico y ministro de Hacienda del gobierno de Francisco Flores de 1999 a 2004. Lo que me ha impactado es encontrar en Washington y en otros países que por diversas razones por primera vez las condiciones están presentes y el apoyo está disponible para la elección de un candidato salvadoreño para convertirse en el próximo presidente del BID, dijo Dabud. De 2006 a 2010, Juan José Dabud fue director gerente del Banco Mundial, profesor de la Universidad de Princeton, experto en temas de adaptación global y conferencista de alto nivel sobre libertad económica, prosperidad y desarrollo, entre otros. Ante la posibilidad de presidir el BID, que ofrece a sus países miembros soluciones financieras para el desarrollo económico y social, Dabud dice que, habiendo manejado desde el segundo puesto más alto del Banco Mundial las ayudas para el desarrollo de 110 países en África, América Latina, el Caribe, Asia y el Medio Oriente. Sería un enorme honor y una oportunidad histórica poder brindarle a nuestro propio país, a nuestro nuevo gobierno y a nuestro pueblo un mayor apoyo del BID del que nunca antes habíamos recibido. El actual presidente del BID es el colombiano Luis Alberto Moreno, quien termina su periodo el 1 de octubre de 2020, por lo que la Junta de Gobernantes deberá elegir al sucesor a finales de septiembre, el plazo oficial para que los 46 países miembros de la entidad postulen a los candidatos Benzel 1 de agosto del próximo año. Una publicación especializada señala que Dabud es uno de los 17 aspirantes de nueve países a ocupar la presidencia del organismo bancario hemiférico. Walter Morán, TCS Noticias.